El Procurador General, la Fiscal de la Provincia Santo Domingo y el abogado de Argenis Contreras se reunieron este martes para tratar la entrega del prófugo principal sospechoso del asesinato del profesor universitario Junior Ramírez. Carlos Balcácer expresó que su defendido huyó por miedo. Fue muy bien, fue muy provechosa con Joan Alcántara representando al Procurador General y con Dina Llaverías. Entonces, yo manifestarle a Argenis que se presenta en el aeropuerto la próxima semana, a principio. Y vamos a tener contacto nosotros para el protocolo de la deportación, del apresamiento, de la entrega aquí, de transporte aquí. Mantenerlo entonces en coordinación para ver y tener la orientación de cuándo él va a estar aquí en el país. Balcácer además espera que Heidi Peña, la esposa de Argenis, sea puesta en libertad. Asegura que contra ella no hay pruebas que la vinculen con los hechos.